Señores, ni renco ni manco, la mirada franca, una pinta blanca, ríenme un trozo blanca, señores, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer y a aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte. Y ahí está el cebollatín, como un espejo de lindos, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita no te apures, que el silencio está quietito. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. El verde oscuro del junco, se hace negro en el bañal, y el Juan Grande anda en lo suyo, pensativo y cabibajo. La noche se hizo la ciega, pero ha sentido remando. Y el río, como un gran padre, la soledad desvelando. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. La cabina que canto yo, ella frita familiar. Cumpleaños de la moza mejor que rosa era esa flor. Con turlama en la acordeón, una magilla liviana, y daban ganas, del baile a entrar. Yo le dije me permite, y ella dijo Tú me guste le guste el cumplelo de atinar. Vino de la ciudad, vine de Tajuarepo, solo por verme a mí Su humilde servidor se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul, ya no me olvidará Que no vea más la luz Ay, la vida me llevó por campos desconocidos Llegó el olvido, todo llevó a café cebollatí Y dormí por la frontera, hasta brasilera me acompañó Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos En aquel rancho, blanco y azul Y dobló por fogón, y su fogata me alumbra Y vuelve en umbra, cargo mi cruz Vino de la ciudad, vine de Tajuarepo Solo por verme a mí Su humilde servidor se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul, ya no me olvidará Que no vea más la luz Vino de la ciudad, vine de Tajuarepo Solo por verme a mí Su humilde servidor se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul, ya no me olvidará Que no vea más la luz ¡Vino de la ciudad, vine de Tajuarepo! Mirando el bracerío que no para más de arder Dejé rodar la copla y en el verso me casqué Chorreaba un costillar de ovejas en la parrilla Y el mar de retosaba como pingos en la cuchilla Cosa más parecida a los fogones que en la vida Se apaga poco a poco, pero de ese ya esto abriga Igual de tiro tiene los fogones y la vida Cuidando siempre el fuego que la brasa se termina Ay, 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 con la compra del fogón Vamos a aprontar un amargo Que ya suena el acordeón Baila el sol en los destellos de un fueguito rendido Y la noche se hizo tiempo pa' quedarse en la reunión Anda un bicho en la manguera que alborota la perrada Pero un grito del casero todo vuelve a estar en calma Qué cosa parecida a los fogones que en la vida Si queda algún rescoldo no hay que darla por perdida Igual de tiro tiene los fogones y la vida Muriendo y aprendiendo que la brasa se termina Ay, 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 con la compra del fogón Vamos a ensillar el amargo Que en la rueda hay un canto Yo sé del fuego loco que se consumió sin más Y sé del fuego manso que no para de alumbrar Yo sé que leña blanda sin lumbre ni calor Hay otra puro ser no permanente reclador Qué cosa parecida a los fogones que en la vida Si va lindazo el fuego todo el mundo se te arriba Por eso hay que aprender a elegir la compañía Por eso hay que aprender a elegir la compañía Echar Pablo a los hogares y patrolar una tararera Por eso hay que aprender a elegir la compañía Echar Pablo a los hogares y patrolar una tararera Ay, 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 con la cota del fogón Vamos a seguir mateando Que ya empieza otra canción Que ya empieza otra canción Que ya empieza otra canción Por mi longa vine al mundo Por mi longa vine a elegir Por mi longa voy cantando todo lo que duele en mí Por mi longa aquella tarde, la primera que te vi Me encontré con tus ojos y por ello me perdí Yo no soy de cualquier parte Sé muy bien de dónde soy Yo sé bien de dónde vengo Y sé bien pa' dónde voy Y si a todos esos saberes Les faltará aún algo más Echo mano a una milonga Que ya me ha de aconsejar Si el tiempo con sus señuelos Me quisiera sorprender O la suerte con sus tumbos Me tuviera a mal traer Déjenme oír una milonga Que por más boleao que esté Es todo lo que preciso Pa' poderme componer Una milonga sin vueltas Una milonga de aquí Una milonga que diga Lo que tenga que decir Por mi longa vine al mundo Y así mismo me he de ir Por mi longa y por tus ojos Y la tarde en que lo vi Y así mismo me he de ir 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 En el pobo de la pedra La familia se quedó Dame una floja en cañita O picudón y o de un tablón Cortar caña no es hazaña Hazaña es tanto sufrir Calgueando de zafra en zafra Pa' gata sobrevivir Vos es pa' la cubela que la va Y así mismo se no bate la nauca Vos es pa' la cubela que la va Y así mismo se no bate la nauca La amenaza de la caña Es pureza pa'l patrón Toda dulzura pa'l gringo Y pa' nosotros dolor Faltan muchos compañeros El tatu y feliz en fin Pero donde haya un peludo Sus machetes se dan de oír Vos es pa' la cubela que la va Y así mismo se no bate la nauca Vos es pa' la cubela que la va Y así mismo se no bate la nauca Ya la mami no me fía Y el surtido se acabó Solo marumpa me queda Mi machete y mi sudor Caña de azúcar amarga La vida que nos tocó No se aplica compañeros Que uno más uno son dos Y así sumando machetes Verá que el cañaveral Se vuelve todo capincha Pa' la cubela que va Y así sumando machetes Y así sumando machetes Verá que el cañaveral Se vuelve todo capincha Pa' la cubela que va Vos es pa' la cubela que la va Y así mismo se no bate la nauca Y así mismo se no bate la nauca Y así mismo se no bate la nauca Señores me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho Quincha de escama, barro y terror Fuimos cinco hijos en poca tierra Y pa' tanto brazo no había lugar Nos desparramamos como semillas Y algunos caímos en la ciudad Ando de rodando por un trabajo Nadie precisaba de mi habilidad De llevar los bueyes cortando melga Y de milleíto pa' el alambra Por las tardecitas cuando amargueo A esa hora triste en que sangra el sol Me asaltan ganas de armar el bolso Y perderme al tranco del obrador Paso las semanas orejeando un franco Los murices lejos en el solar Y yo aquí galguendo entre los alamios De estos camoatices de la ciudad Si hay gente vaqueana entre los terrones Deshojando ovejas o echando el fial Pa' que tanto campo vacío y solo Y tanto solo junto aquí en la ciudad Señores me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho Quincha de escama, barro y terrón Señores me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho Pincha de escama, barro y terrón Muchas gracias Este señor Este señor que tiene tanto que ver Con que yo esté aquí arriba del escenario Fue mi primer maestro de guitarra Y no aprendió todavía Gracias Gracias Compañero de siempre Recuerdo que en la época liceal Allá era un estímulo permanente para este trabajo Y después en su ausencia Siempre buscando nosotros Sus grabaciones, sus discos Y en el retorno lo tuvimos que bancar En nuestra casa Nos comía todo Le tomaba todo los jarabes a los gurises Le tomaba los jarabes a los gurises Porque le decíamos que andaba mal de la voz ¿Verdad Carrero? ¿Estoy mitiendo? No, de ninguna manera Yo era el conejito de India De Carrero que cocinaba ¡Gracias! 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 Vivo en un país Al sur del mapa Sin petróleo, volcán Ni cordillera Vivo en este país Que me inventaron Para ocultar mi patria verdadera Vivo en este país Delta y del mate Del alma provinciana y campo grande Vivo en este país De odios y amores Donde política y fútbol Son pasiones ¡Gracias! 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 Vivo en este país Manso y heroico Sin lengua original Ni nombre propio Vivo en este país Y en este tiempo De ulceras y estrés Crisis e insomnio Vivo en este país Adolescente David contra Golián Herido siempre Vivo en esta aventura Conquiliana De madrugar al sol Cada mañana Vivo en un país Al sur del mapa Sin petróleo Volcán Y cordillera Vivo en un país Que me inventaron Para ocultar Mi barria verdadera Vivo en un país Vivo en este país Y no quisiera Morir lejos del sol De su bandera Vivo en un país Vivo en este país Y sin embargo Hay veces que me cuesta Amarlo tanto Amarlo tanto Amarlo tanto Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vieja viola, garufera y vibradora De las horas de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora que hoy Es dueña de mi cuore y la trompa del bulín Como estás de abandonada y silenciosa Vos que fuiste mi sueño de cantor Quien te ha visto sonar, papá y melodiosa No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Y es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz viola mía Hasta que me vaya yo Cuántas veces Bajo el brazo del asuro Por cubrirte del sereno te tapé Y por más que me encontrase bien Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea De otros curvas te cuide Si los años y la vida me componen Y la suerte me reempuja a encarrilar Yo te juro que te cambio los bordones Me rechiflo del escario Y te vuelvo a hacer sonar Y es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz viola mía Hasta que me vaya yo ¡Gracias! Estoy cayendo en la cuenta Que porto mucho equipaje Y que es muy cortito el viaje Pa' encarar Cargado de más Tal vez deba aligerar Pa' acomodar algo en lastre Porque sería un desastre Que cuando quiera volar Me canse de carretear O me pase de embalaje Y aunque el asunto no da Pa' llorar arrepentido O degollarse ha batido Las venas en un rincón Oh, me valió el corazón Tanto cuento a quemarropa A otro con esta sopa Ya cumplí con los dos platos Que era mi parte en el trato Con la fonda en bancarrota Ya está Ya fue Ya compré todo No, no me hace falta más nada Por si acaso solamente Dense otra vuelta mañana Que hoy el señor de la casa Salió y no quiere atender Que triste ha de ser vivir Sin darse cuenta de nada De inquilino en esta trama sin alma Ni con pasión No, no te aflijas corazón Que aquí gana el que resiste A nadie le debo al piste Gasto mi propia ración La gané con mi sudor Y ese derecho me asiste Hoy se dio vuelta la taba Los que hundieron la nación Ahora son oposición Y administran la moral Mucho habrá que madrugar Pa' apuntalar esta historia Paciencia y buena memoria Cosas que habrá que tener Pa' no volver a correr Tras la misma sanatoria Ya está Ya fue Ya compré todo No, no me hace falta más nada Ya por si acaso solamente Dense otra vuelta mañana Que hoy el señor de la casa Salió Y no quiere atender Y no quiere atender ¡Gracias! 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 Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noches de retenta, con muchachos en la vuelta y banda municipal. La ventana no tenía rejas y nadie pasaba, cerró por la puerta y en los mediodía la ciudad desierta invitaba largas, tertubias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo, nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vino de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarra y al canto, en tarde de invierno, fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta. La televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en otro idioma y vive en otro lugar. Santa Marta juega al triple mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas, la comida rápida, la boda inglesa, se festeja Halloween. ¡Vaya sorpresa! Pero nadie sale sin cerrar la puerta, salve si hay quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, de tiendas extrañas y en quintas y campos nadie planta nada, todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza, hace liquidación. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma, si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse al lado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse al lado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse al lado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pase el silencio, por durar no haya más. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión, los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión, los cinco niños más. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. ¡Aplausos! Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta Y una buena y rápida jubilación Dejó para siempre al loco allá en Melbourne Cuando finalmente se subió al avión Cuando regresó su montevideo La casa paterna en su infancia buscó No encontró a los viejos amigos de entonces Ni la novia aquella que nunca olvidó Y buscó y buscó y se buscó entre la gente Y en ninguna parte se pudo encontrar Así fue creciendo en su pecho la duda Y el nieto García le hizo preguntar ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o habré sido yo? Desde entonces solo una vez en el año Cuando se prepara para el carnaval Le pinta el espejo una cara de murga Para ver si el nieto se puede encontrar Y entonces rojiza nariz de payaso Y un fuego de estrella brillando al mirar Una risa grande pintada en los labios El nieto García se vuelve a encontrar ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido un loco o yo? ¡Habrá sido un loco o habré sido yo! Gracias por ver el video 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 A ver Mauro, Mauro El señor Mauro Carrero Un orgullo, un orgullo para nuestro país Ha paseado por el mundo con esos cueros haciéndolo sonar de esta manera Jorge Estrasante Música 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 En el agua salón de sangre del mar O en la dulce frescura del valantial En el hombribo lleno de rostros En la risa campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrán Los cerros de miedo y de la crueldad Allí donde te imponen guardar silencio Te silencian el alma con sufrimiento Sobre el féretro sucio de la injusticia En la breve ternura de una caricia El pan prometido de los trigales En el beso sediento de los amantes Ocho letras, palocho, palo, mamá Ocho letras, volando casa por casa Ocho letras, palocho, palo, mamá, mamá Ocho letras, volando casa por casa Ocho letras, palo, mamá, mamá Ocho letras, palo, mamá. Libertad La ra 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 Muchas gracias. Bandido incorregible, ostinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de su patria. Será perseguido y muerto en caso de resistencia. Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de José Gervasio Artigas, vivo o muerto. De él dijo Cavia, lobo devorador y sangriento azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho, el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó, es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas. Así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. La Valleja puso distancia con el protector al haber sido comparada a su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho, no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Ven a ese criollo rodear, 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 rodear. Los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general. Y hasta las piedras saben a dónde van, con libertad. y ofendor y temor, que don José. Oriental es la vida y en la muerte también. Oriental es la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos, el corazón y afrontar los morenos, el corazón. Y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. con libertad. Con libertad, ni ofendo, ni temo, que don José. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.